¡Ey! Tú, que tienes el control Hablando en alta voz Y eres mi corazón Y yo, gritando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña la sensación Tú, no me quieres entender Y me mandas a caer diciéndome No me dejo sorprender Porque es la realidad que no es Nuestro amor Y yo, no tengo nada más Para la verdad que no es Pongo a mí Manos 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 Que perdiste el control Te dejaste llevar Por la seguridad Y yo, que te he visto crecer No me puedo imaginar Y todo cambiar Y todo cambiar Solo No me pondería Solo No importa Mantener El cuerpo y el ama ¡Gracias! ¡Gracias!